¿Cómo están? Yo soy Antututus y estamos en un nuevo video programanal. El día de hoy estamos en la review del programa de esta semana. Y bueno, hoy les voy a presentar un programa gratuito, sin necesidad de descargar, aunque si quieres te lo puedes instalar, Scratch. Crea tu juego sin saber programar. Gente, mucha gente, gente, mucha gente. Probablemente todos lo conozcan, es un programa muy famoso, es muy bonito, es bueno, está rico, sabroso, 24x7. Y bueno, gente, la verdad es que a mí me gustó mucho, yo voy a hacer programar ahí y todo, pero está bueno. Lo único que tienen que hacer es arrastrar bloques y ahora vas a hacer una review y todo eso de cómo usarlo y no sé qué. Bueno, gente, vamos. Bueno, gente, con este programa pueden hacer ese tipo de juegos que tú hacías cuando tenías el PowerPoint. Pero bueno, al final te enseña programación y tienes que jugar con ángulos y eso, entonces los profes de mate se van a quedar enamorados con esto. Entonces, Scratch creo que se escribe así. Scratch, ok, gente. Buscan Scratch y pues acá está el Scratch y yo les recomiendo el 2, vamos a usar el 2 porque a mí me gusta el 2. Bueno, hay un 3.0, un 1.4, hay millones de cosas así. Así que bueno, vamos a Scratch 2.0. Editor offline. Ah, espérate, espérate. No, 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 el Scratch 2 no lo vamos a usar, vamos a usar el online porque si no, si no, si no, si no, si no, se nos complica. Entonces entran acá a Scratch online, buscan acá en Google Scratch online y todo. Pueden iniciar sesión, unirse y no sé qué, no sé qué. Yo me voy a iniciar sesión para que no me joda con esto. Elige el nombre de Feria en Scratch. Cortana, dime un nombre al hacer. Ah, no, verdad. Cortana no opera en mi país. Bueno, vamos a... El chango 978. Dale, elija una contraseña. Ok, vale. No, espera no, espera no, espera no, que si no, después el Google, el Google me hackea y... Pero no muestres la contraseña, retrasa. No es broma, ok. De repente empezó a mostrar la contraseña. Yo literalmente censuré acá en el video porque si no les he mostrado mi contraseña de Google y todo. O sea, un poco retrasado el programa. Marzo. Año. 1900. Soy. A robot. El país. Afganistán. Siguiente, no, espérate. Me lo voy a penar en Chile porque si no... Igual y me lo ponen afganistanés. Entonces vamos a buscar Chile. Correo electrónico. Ok, gente, entonces acá estamos con el caijo. Y bueno, vamos acá a crear... Supongo nunca usé la escrita en realidad. Bueno, o sea, así es usado en el colegio, pero bueno, acá tenemos. Tenemos a nuestro personaje que espérate que lo quiero cambiar. Vamos a eliminar esto. Añadir. Y vamos a buscar. 99. 99. Acá está, el champ 99. Esa. Esa. Vamos a dar en... O en la banderita verde cliques. Motion. Move 10 steps. A ver. Vamos a incluir a una gatuzuela. Abby. Ella es Abby. La secundaria rosa. Ha sido mi amor durante 30 años. Desde el primer grado. Bueno. Esto, ¿cómo lo elimino? ¿Cómo lo elimino? Del block. ¿Ok? Clic derecho del block. Uy, mamacita. Mamacita. Yo por ti me muero. Uy, mamacita. Yo por ti me muero. Oh, yeah, yeah. Lo lamento, pero yo no... Bueno, gente. Así se ha sido el video de hoy. No olviden... Suscríbanse para unirse al Imperio Octubria. Y bueno. Estén atentos hoy. Porque hoy se viene un nuevo episodio de la serie de GTA. ¿Ok? Adiós.